La clase ya comenzó en la mayoría de los establecimientos educativos de nuestra provincia y está previsto que el próximo lunes se inicie el ciclo lectivo en las escuelas experimentales que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. Y luego será el turno de las 13 facultades. Pero Eduardo Paul, la pregunta es, ¿van a comenzar las clases con normalidad el próximo lunes en la Universidad Nacional de Tucumán? ¿Qué tal Marcelo? Ojalá pudiera darte esa respuesta y por supuesto se la vamos a trasladar. Quienes ya tienen una posición tomada que es el sector docente que está nucleado en Adyunt, en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, que en este caso preside, Ariel Osatinsky, y que ya tienen una posición tomada. ¿Cómo le va? Buen día. Por distintos aspectos, uno de ellos es el salarial. Desde lo salarial, ¿iniciarían las clases el próximo lunes? Buen día. Así es, nosotros hemos tenido una asamblea general muy importante de la docencia de la Adyunt, universitaria y preuniversitaria. Hemos discutido nuestra situación laboral y salarial, es muy crítica, tenemos mucho malestar. El gobierno nos otorgó para cerrar la paritaria del año 2022, que hemos tenido más de 20 puntos de pérdida, 2,8%. Escucharon bien, la miseria de 2,8% en un país donde la inflación mensual no baja de 6%. Para este año, ¿qué fijaron? Hicieron una reunión con 5 dirigentes que son una burocracia sindical, que firma cualquier cosa, y pautaron 30% de aumento para el 2023. ¿Quién vive en un país que tiene una inflación de casi 100% este año con 30% en 3 cuotas de incremento salarial? Esto realmente es una vergüenza, muestra que no les interesa la educación pública, sino cumplir con el Fondo Monetario Internacional y el Ajuste. Nosotros somos parte de una federación que es Conado Histórica, que mañana tiene su congreso frente al Ministerio de Educación con un acampe, el señal de protesta, y ahí vamos a decidir las características que tendrá nuestro plan de lucha a nivel nacional. O sea que prácticamente está decidido el inicio de un plan de lucha, un reclamo, un repudio a lo que ya se firmó. La asamblea de nuestro gremio de Adium lleva como mandato a ese congreso el no inicio del ciclo electivo, porque además tampoco están dadas las condiciones. Si ustedes recorren todavía las escuelas, facultades, están haciendo obras, ahí a veces el pasto llega a una altura increíble, en pleno dengue, en expansión, no tenemos los recursos ni los elementos en laboratorios y talleres, reina la precariedad edidicia, y en ese sentido a esto se suma el malestar con relación a la cuestión salarial. Lo que haga Adium y lo que vaya a suceder va a depender de lo que decida mañana el congreso de nuestra federación nacional. Nuestro mandato es no inicio del ciclo electivo, pero somos parte de una federación que integran casi 30 gremios. El debate colectivo dirá cómo sigue la cosa a partir de la semana que viene. Y lo que resuelvan, y ya le doy paso a Marcelo que segundo tiene consultas, ¿se aplicará también en Tucumán o Adium puede tomar sus propias decisiones? No, nosotros vamos a acatar lo que diga Conoda Histórica, su congreso el día de mañana, eso es lo que resolvió la Asamblea General. Pero por supuesto, nosotros una vez que termine el congreso, convocaremos una nueva Asamblea General para informar lo resuelto y ponernos obviamente manos a la obra. Nosotros obviamente siempre estamos en permanente consulta con las bases, a diferencia de estas 5 conducciones burocráticas que tienen pegada la lapicera en la mano y le firman siempre al gobierno cualquier entrega salarial. Ariel, ¿cómo te va? Marcelo Cortés te saluda. Buen día. Simplemente para aclarar, ese 2% que mencionás vos, tengo entendido yo, corresponde al aumento obtenido por los universitarios el año pasado. Y con ese 2%, entiendo yo, insisto, ustedes estarían, o los universitarios estarían superando al índice de inflación. ¿Es así? Bajo ningún punto de vista, ¿por qué? Porque el gobierno siempre mezcla las cosas. Quiere hacer creer que hay una paritaria, por ejemplo, de marzo a abril de este año, y la cosa no es así. Nosotros hasta diciembre del 2022 hemos recibido en cuotas, casi 10 cuotas, 82% de aumento, y el año pasado la inflación fue, según el INDEC, 96%. Es decir que tenemos varios puntos por detrás. Pero eso le tenés que sumar lo siguiente, durante enero y junio del 2022 nos mataron de hambre porque nos dieron una sola cuota de 13% cuando la inflación todos los meses golpea nuestro bolsillo entre un 5, un 6, un 7% de aumento. En ese sentido, nuestras estimaciones hablan de que hemos perdido casi un salario mensual. Si vos tenés presente que hemos perdido semejante cifra el año pasado, y para este año están planteando 30% en 3 cuotas, claramente están decididos a llevar brutalmente el ajuste que reclama el FMI. Nosotros estamos decididos a defender nuestro salario, seguramente en las calles, con distintas acciones. Muy bien, gracias Ariel. Bueno, Eduardo, habrá que esperarle entonces a ver qué resuelve la Asamblea de la Coronado Histórica, ¿no? Así es, mañana vamos a estar con un acampe resolviendo en un congreso cómo va a ser el plan de lucha nacional, pero hay mucha bronca y mucho malestar. Nosotros sin salarios dignos no puede haber educación, no damos, no llegamos a fin de mes. Hoy un docente en la universidad que se inicia la actividad con 40 horas a la semana cobra la línea de pobreza. 160 a 170 mil pesos. Docente 20 horas a la semana está cobrando 80 mil pesos la media canasta básica. Y un docente de dedicación simple, 10 horas a la semana, entre 35 o 40 mil pesos. Realmente es una vergüenza los salarios de la docencia del nivel superior. Gracias. Bueno, en esta posición, Marcelo, se queda en claro que todavía no está definido el normal inicio del ciclo lectivo, en este caso de las escuelas preuniversitarias, a partir del próximo lunes. Y habrá que esperar la información que surge esta semana de este Congreso de Economía Histórica que está convocado para mañana. Como decías al comienzo, pregunta esa si van a comenzar las clases o no, que no tienen respuesta por ahora. Vamos a esperar mañana. Gracias, Eduardo. Gracias, Ariel Luzatinki también. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos informando.